Buenos días. Seguimos con los programas sobre memoria que patrocinados por la Catedral de memoria y la Diputación Provincial estamos haciendo. En esta ocasión tenemos con nosotros a Luis Naranjo, profesor de historia e investigador comprometido con el movimiento memorialista, empeñado en la divulgación de la verdad histórica y con la incorporación en el currículum escolar de contenidos de nuestra historia más reciente, sobre todo el periodo de la Segunda República y la Transición. Ha publicado numerosos libros y artículos y unidades didácticas. Fue director general de memoria histórica de Andalucía durante el periodo del gobierno de coalición entre PSOE e Izquierda Unida. Se elaboró, que fue mientras en aquel periodo se elaboró la ley de memoria histórica, ¿era de 2017? Se aprobó en el Parlamento en 2017, pero la construimos entre 2012 y 2015, quedó hecha. Que tuvo un alcance como la actual ley de memoria del actual gobierno, ¿no? Es presidente del Foro de Memoria de Córdoba y portavoz de la Asamblea Andaluza de Memoria. Luis Naranjo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, José Moral? Muy bien. Encantado de estar aquí. Estupendo. Bueno, mira, si quieres empezamos con un documento que habías traído, que lo habías presentado en el Ayuntamiento y lo… y dice… léelo un poco para que nuestro… Sí, sí, sí. Pues se trata de un acuerdo plenario del día 18 de enero de 2022, en el que todas las fuerzas políticas, con excepción de Vox, como es habitual, pues aprobaron arreglar y poner en valor el sendero de memoria de la guerrilla, que se basa en la publicación esta que ahora comentaremos, ¿no? Sí, lo leo brevemente. Moción conjunta de los grupos municipales Podemos Córdoba, IU Andalucía, Socialista, Popular y Ciudadanos, sobre puesta en valor del sendero de la memoria de la guerrilla antifranquista en Santa María de Trasierra. Después del debate se conoce el texto de la moción conjunta, presentada con fecha 18 de enero. Acuerdos, por abreviar. El Gobierno municipal se compromete a culminar la intervención necesaria para la puesta en valor de este itinerario patrimonial y facilitación del recorrido, desde Puerto Artafi, Trasierra, hasta el final, panelizado del itinerario, así como de su mantenimiento posterior. Segundo, el Gobierno municipal se compromete a incluir este itinerario en la red oficial de senderos por la Sierra de Córdoba del Ayuntamiento. Y tercero, el Gobierno municipal se compromete a la difusión de este itinerario en los centros educativos locales como recurso didáctico, además de instar a la Diputación Provincial a hacer lo mismo en los centros del resto del municipio de la provincia. Se acuerda, se aprueba por mayoría de 26 fotos a favor de los grupos municipales Popular, 9, Socialista, 8, Ciudadanos Córdoba, 5 y U Andalucía, 2 y Podemos, 2. Y dos votos en contra de los representantes del grupo municipal Vox, por lo que se aprueba la moción conjunta adoptando los acuerdos que la misma contiene. ¿Los acuerdos fueron positivos en llevarlo a cabo y qué ha pasado entonces? Pues ha pasado que no se ha llevado a cabo absolutamente nada de lo que aquí se aprobó, lo cual nos parece, hombre, de alguna manera una burla a la ciudadanía, porque se aprobó como estáis, como estáis viendo, como acabo de decir, por toda la, en fin, por una amplísima mayoría. No se ha hecho absolutamente nada y ha pasado ya cerca de un año, nueve meses. Entonces, a partir de aquí, pues presentamos una queja al defensor del pueblo que ha sido admitida a trámite y nos han pedido documentación como esta y, bueno, y faltos de los senderos y esperemos que efectivamente se pueda hacer algo, porque la verdad es que el sendero tiene, como que vimos, se dice, un valor patrimonial, ¿no? Y ya termino el 10 de diciembre, pues seguramente, vamos, con toda probabilidad, haremos una quedada en Santa María de Trasierra, en la plaza. Vamos a hacer allí un encuentro y después un recorrido por el sendero y vamos a reivindicar que se cumpla el acuerdo y vamos a dar lectura precisamente al acuerdo de las plazas de Trasierra a las 10 de diciembre, a las 10 de la mañana. Bueno, seguimos ya con la entrevista, Luis, porque esta entrevista teníamos intención de haberla hecho muchísimo antes, porque yo no he tenido ocasión por coincidencias con estas cosas de haber ido con Luis a ver los senderos donde actuaba la guerrilla en Córdoba. Y entonces queremos, quiero que Luis, que tiene mucha documentación de esto, a nuestro videovidente y oyente, nos ponga al tanto de qué es lo que pasa en la guerrilla o cómo se conforma la guerrilla en la provincia de Córdoba. Sí, sí. Bueno, en fin, mi interés por esto viene desde la publicación de este libro de, que ahora vamos a hacer la tercera edición, que habla de la guerrilla antifrasquista a la parte de Sierra Morena de Córdoba, no en otros lugares, ¿no? El enfoque que le dimos fue básicamente social y natural más que político, en el sentido de que nos interesaba mucho más. Hablar de la vida cotidiana, de cómo vivían, pues estuvieron allí 12 años, porque no olvidemos que los primeros huidos, no todavía guerrilleros organizados, se van a la sierra inmediatamente después de la caída de los frentes, o sea, en abril de 1939, y el penúltimo guerrillero, José Ramos Ramillos, muere en marzo del 51, en el término municipal de Villaviciosa, en mesas altas, ya solitario y acribillado. E inmediatamente después, tres meses más tarde, cae, sería el último guerrilla de Sierra Morena, el balas, que cae en el término de Andúja. O sea, que hasta el 51, 52, pues estamos hablando de 12, 13 años, que es muchísimo tiempo en unas condiciones absolutamente desiguales y inhumanas. Claro, entonces lo que nos interesaba es preguntarnos cómo pudieron sobrevivir, con muy poca ayuda política, militar, qué tipo de ayudas tenían de la gente del territorio, cómo convivían con los hombres de la sierra, con los rancheros, con los pastores, con los cabreros, cómo se alimentaban, cómo iban a los pueblos, también la represión que sufrieron, ¿no? Y cómo se pasa del periodo de huidos, en el que son gente, personas que simplemente se van a la sierra, pues porque ven su vida en peligro los pueblos, porque cuando la gente vuelve de los frentes, cuando son de los frentes, pues resulta que lo están esperando para la causa general. Entonces se le aplica la ley de responsabilidades políticas, la ley de represión de la mazonería y el comunismo, y resulta que desde el primer día son apaleados, torturados o fusilados. Entonces muchos de ellos, viendo lo que les espera, ¿qué hacen? Huyen al monte. Y es el primer periodo de huidos, donde huyen cientos de personas en Sierra Morena, también en la subbética, en la parte de Cabra, Carcahuay, Rute, Priego, etcétera, ¿no? Muchos de esa gente, muchas de esas personas, mujeres también, como Manuela Díaz la Barrillera o María Josefa López, muchas de esas personas no aguantan la vida en la sierra, es que es muy dura, y en pocas semanas, en pocas semanas hay testimonios muy duros de piojos, de hambre, de frío, de nieve, regresan a los pueblos y prefieren encontrarse con lo que les espera a seguir malviviendo. Pero otros, sí, aguantan, se quedan, y pasa el tiempo hasta que ya en el 45, que si queréis hablamos de ello ahora, ya se convierten, los huidos se convierten en guerrillas estructuradas militarmente. Bueno, pues entonces vamos a empezar con el 45, ¿no? Eso que dices tú, que empieza una estructura ya más organizada y más… A ver, cuéntanos. Bueno, en el 45 tenemos que remontarnos a la invasión del Valle del Ando en octubre del 44, eso es clave, porque ahí entran entre 6 y 7.000 guerrilleros perfectamente organizados y militarmente muy bien preparados, incluso con armamento, algún armamento pesado, armatallador, arma de repetición, que están surtidos por el noveno cuerpo de ejército y por el 14 cuerpo de ejército guerrillero. O sea, como ya sabemos, la división de Leclerc entra en París en agosto, ahí está también la famosa novena de republicanos. Hay un cuerpo guerrillero, el 14 cuerpo de ejército, que se hacen homenaje al ejército guerrilleros republicano que luchó contra Franco en el 37 y 38. Y bueno, cuando ya se ve que los aliados van venciendo, hay un sector del ejército francés incluso que proporciona armas. Bien, se produce la invasión, efectivamente es un fracaso, porque los campesinos no querían más torturas ni más muertes, estaban muy quemados, pero ahí se da, digamos, un golpe de efecto, un cambio de giro. No se opta por invasiones masivas, que fracasa, sino que el PC fundamentalmente, y después ya también la CGT, la CNT, los libertarios y el PSOE, montan una cosa que se llama la Unión Militar de Fuerzas Democráticas y la Unión Española de Fuerzas Democráticas. Y otra que se llama la AGE, Agrupación Guerrillera Española. Primero la AGE, donde tiene mayoría el PC, y luego ya cuando se crea la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, que es más amplia, ahí se incorporan, como digo, todos los que estaban en el Frente Popular. Desde republicanos, muy poquitos, pero algunos había, hasta, como he dicho, libertarios, socialistas, comunistas. Y entonces con ese armazón se le da una estructura política y militar a la guerrilla. Entonces empieza el goteo de gente, llegan personas, militantes, antifascistas, luchadores en la guerrilla francesa contra los nazis, españoles, van llegando aquí a España y se van infiltrando en los grupos guerrilleros. Y aportan experiencia, aportan organización y así es como se crea. Aquí en Córdoba, para aterrizar un poco en Córdoba, el ejército guerrillero se plasma en la tercera agrupación guerrillera. La tercera agrupación guerrillera nace en la primavera del 45, entre la brevedad y el otoño del 45, en una asamblea que tiene lugar en un sitio que está en el mapa de esta publicación, que son dos de memoria, muy cerca de Trasierra, que es la Umbría de la Porrá. Entonces, la Umbría de la Porrá, Mario de la Rosa, que es un maestro nacional del PC madrileño, llega aquí y con la ayuda de gente de Villaviciosa, que había muchos guerrilleros anarquistas, los hermanos Caballeros Calvos, por ejemplo, el famoso Cojo de la Porrá, con esa ayuda de gente que conocía el terreno a la perfección, pues crean la tercera agrupación en 1945. Para crear esa tercera agrupación hacía falta dinero. Entonces, ¿qué hacen? Hacen un secuestro, que fue una humillación para el régimen franquista. Secuestran a Manuel Salinas, que es el hijo del presidente de la Cámara Agraria de Córdoba, Rafael Salinas, golpista, y que después fue alcalde de Córdoba durante un periodo. Entonces, lo secuestran, llegan a su casa, en el Brillante, tenían un chalet, se lo llevan con la mujer, después dejan a la madre y durante más de 40 días burlan a la fuerza represiva, que es mucho decir, en aquella época. Ahí van falangistas, guardias civiles, hasta legionarios, pero no dan con él. Nos hablan los testimonios que tenemos en el libro de que muchas veces pasaron las botas de los civiles al lado del lentisco donde estaban. No lo vieron. También hablan de que el hijo vivió aquello como una aventura, que incluso lo pasó bien. Al final cobran 75.000 pesetas de la época, que no es poco, y al chaval le dan, creo que cinco pesetas, y lo sueltan cerca de posada para que coja el tren y vaya a Córdoba donde llega sano y salvo. Con esas 15 verduras montan la infraestructura de la tercera agrupación, que llegó a tener hasta una pequeña emisora, que duró un poco tiempo, y una pequeña imprenta, la hipnotipia, las famosas vietnamitas, que después usamos para luchar contra Franco en los 70, en la universidad, y se publicó una hoja en el guerrillero donde se difundía la idea de la república, de la lucha antifranquista. Así empezó la tercera agrupación. Bueno, ¿y por dónde empieza a actuar también? Sí, la tercera agrupación al principio estaba ligada al ejército del centro, o sea, a lo que sería el ejército guerrillero de la zona centro y de Extremadura. Claro, hay que tener en cuenta que la cercanía de Sierra Morena, la salida natural de Sierra Morena hacia las dehesas de Ciudad Real o de Badajoz. Después, ya más tarde, se agrega el ejército del sur y la infraestructura guerrillera de Andalucía. De todas maneras, sus vínculos fueron siempre más con la parte de Badajoz y de Ciudad Real. Por ejemplo, las sierras de Fuencaliente, Sierra Madrona, Sierra del Burcio, todo el valle del río Ayagua. Los recorrieron mucho más que la parte de Cazorla y Segura y lo que sería la penibética, donde ahí está la agrupación del famoso Capitán Roberto, famoso Roberto, que fue un líder tan potentísimo que se llegó a llamar Agrupación Roberto y que fue fusilado ya más tarde, detenido en Madrid, pero en fin, eso nos debía un poco de lo que estamos hablando, en el 54. Entonces, esta gente de aquí, de Sierra Morena, vivía un poco más ligada al norte, como digo. La tercera agrupación guerrillera, en su momento de, digamos, de mayor auge, una vez que ya aparece, digamos, la estructura guerrillera, hay que diferenciar lo que serían los años buenos de la guerrilla, diciendo bueno, entre comillas, porque siempre hubo una represión durísima, ¿no? Que fue del 45 al 47. En esos momentos se incorpora mucha gente a la guerrilla, gente, por ejemplo, incluso de lo que se llaman guerrilleros del llano, que eran enlaces, que prefieren coger la arma, porque por lo menos están armados, o gente, cuando caen, cuando son reprimidos, digamos, las estructuras fundamentalmente del PC en Córdoba o en otras provincias, pues la gente se va a la sierra, como pasa con Berchor, Rancher, Rizker, que ahora lo contaremos en la guerrilla de la Huesa. Entonces, al final, pues, llegan a tener, la tercera agrupación llega a tener más de 100 hombres, bajo su mando, dividido en guerrilla. Una guerrilla tenía, un grupo guerrilleros tenía entre 5 o 6 miembros. No tenía más porque era muy difícil, fundamentalmente, la logística. Eso se agrupaba en batallones, son estas tecnologías militares, en fin, pero bueno, los batallones tenían 3 o 4 grupos guerrilleros y después teníamos una división que eran 3 batallones, reproduciendo la estructura militar. En resumen, llegaron a tener entre 60 y 100 hombres en su momento de mayor fuerza y el estado mayor de la tercera agrupación guerrillera, el que mandaba, es el que vive o se oculta en dos bases. Una base en el barranco de la Huesa, que es donde los matan el 11 de junio del 47, y otra en un cortijo que se llama Las Dalías, que está por la parte de Villaviciosa, al norte de Villaviciosa. Había una señora mayor, típica enlace, las mujeres tuvieron un gran papel como enlaces, que bueno, entonces se movían en esos territorios. Cuando estaban presionados por un lado, se iban a otro. Y ese estado mayor, el jefe militar era Mario de la Rosa, que ya he dicho antes, y el jefe político era Julián Caballero Vacas, padre de Néstor Caballero, diputado y muy conocido líder antifascista, que fue alcalde de Villanova de Córdoba y era el que dirigía la cuestión. Había, digamos, el estado mayor. Había también una mujer, que era María Josefa López, una mujer que era una intelectual autodidacta, digamos, de dimensión feminista, clarísima en la época, y que llegó a representar a las mujeres de Córdoba en el Congreso de Mujeres Antifascistas en Valencia en 1937. Entonces, no era cualquier guerrilla, era el estado mayor y cuando caen, cae todo el aparato de la tercera agrupación y en pocos años desaparece. Y luego ya tendríamos el periodo, digamos, lo que llaman Moreno Gómez, el vieño negro, como el de la República, que viene del terror, lo llaman, que es entre el 47 y el 4950. ¿Por qué? Porque hay una fecha clave que hay que recordar, que es abril de 1947. En abril de 1947, el franquismo y, digamos, los jefes de la Guardia Civil se dan cuenta de que no pueden terminar con la guerrilla con enfrentamientos directos. No pueden. No pueden porque los guerrilleros conocen muy bien el terreno, tienen mucho apoyo social. Entonces, optan por la ley de resurrección. Y franco saca un decreto que se llama Ley de Represión del Bandidaje y el Terrorismo. Porque estaba prohibidísimo llamar guerrilleros a los guerrilleros. Eran terroristas, eran delincuentes, eran fascinerosos o eran bandidos. De hecho, hay algún caso curioso de algún guardia civil que se atreve a poner en el parte, de forma inadvertida, guerrilleros y son expulsados del cuerpo, represaliados. En algún caso llegaron a ser fusilados por algún guardia civil y llegó a ayudar a la guerrilla. Y aquí hay otra clave. Entre el 45 y el 46, incluso algunos señoritos y algunos guardias civiles pensaron que los aliados podían intervenir, que fue la promesa de De Gaulle. Pero cuando ven que no, cuando ven que la declaración de Yalta y luego sobre todo la conferencia tripartita de Yemen dicen que esto es una cuestión interna, el franquismo es una cuestión interna de España y que la Guerra Fría ya va a parar delante y Franco es un aliado necesario, pues entonces esta gente que hace la vista gorda ya directamente se vuelve contra la guerrilla a partir del 47. La verdad es que se juntan estos dos factores, el internacional y el decreto de bandidaje y el terrorismo. Consecuencia, guerra sucia. La ley de fugas, se puede matar a cualquiera sin ningún tipo de problema, al contrario, son premiados. Las guardias civiles que lo hacen, se atacan las bases de los enlaces, los enlaces, por ejemplo, en Villaviciosa, he visto que hay un libro de Villaviciosa, y en zonas como Pozo Blanco, en todas las sierras de Córdoba. Aparecen de madrugada los enlaces en las cunetas. Se concentra la población de los enlaces que viven en Chozo, en la cercanía de los cortijos, para que se quede desierta la sierra. Solamente se puede andar por la sierra con un salvoconducto de la Guardia Civil. De lo contrario, te pueden pegar un tiro. Y se prohíbe cualquier tipo de armas de fuego, a no ser propietario de un cortijo o algo parecido. Entonces, todo esto lleva a delaciones. Se paga con dinero, como pasa en el barranco de la Huesa, a los que delaten a los propios guerrilleros. Empiezan las tradiciones, empiezan las delaciones, los enlaces desaparecen y ese es el fin de la guerrilla. Te voy a contar un ejemplo, una cosa que yo presencié. En una de las, no sé si fue la primera vez que organizábamos un acto de memoria en Posada, pues en el cine, pues se levantó un señor y entonces subió al escenario. Estábamos Joaquín y yo en una mesa con la gente invitada, gente del pueblo, ¿no? Se levantó y cuando está allí, dice, pues mírame bien, yo soy la persona que ha pasado más hambre de todos los que hay aquí. Y entonces empezó a contar su vida. La verdad es que yo conocí a la hermana muy bien y a él lo conocí unos días antes de que ocurriera aquello y entonces él tenía un hermano que era guerrillero, que estaba en la sierra, en Posada, en Villaviciosa y todo esto, ¿no? Y entonces, dice, mi hermano bajaba cuando ellos requisaban chorizo o un queso o lo que sea, ellos bajaban y nos lo traían a la casa. Entonces había en Posada un teniente muy... Bueno, un teniente dueña. El teniente dueña. Y entonces el que conocía aquello llegaba a mi casa y entonces con un guisopo, dice, yo tenía muy pocos años, yo no recuerdo qué años tenía, con un guisopo nos lo metía en la garganta para que bovitáramos a ver si habíamos comido chorizo. Dice, nosotros no teníamos... En que caernos muertos no comíamos nada porque cuando venía mi hermano de la sierra, dice. Y entonces, dice, ese era el método. Bueno, nos quedamos... Aquello nos resultó de un espanto tremendo, ¿no? Ya conocíamos la historia del dueña, ¿no? Allí en Posada. El dueña era un sádico. Pero la guerrilla fue tremendo. Sí, sí. Y los enlaces son los que más sufrieron. Porque, bueno, los datos son aplastantes, ¿no? Ahora, en esta edición que digo que saldrá pronto, hemos intentado reunir todo lo que hay publicado sobre datos. Y podemos hablar de unos cientos de guerrilleros en Andalucía. Pero más de 9.000 enlaces son los datos que tenemos. Más de 9.000 enlaces. En el conjunto de España, más de 20.000. Más de 20.000. De esos enlaces murieron cientos, pero la mayoría fueron destruidas sus vidas. Como pasó en el Agüesa, que ahora si quieres contamos el final de la guerrilla, ¿no? Su vida se acabó para siempre, ¿no? Entonces, realmente muchas veces es un poco injusto lo que hacemos, ¿no? Porque recordamos mucho a los guerrilleros, que al menos iban armados, pero nos olvidamos del heroísmo de los enlaces. Hombre, claro. Que además, ahí había muchísimas mujeres. Y ya digo, cuando las fuerzas represivas enfocaron a los enlaces, ese fue el fin de la guerrilla. Claro. Ese fue el fin de la guerrilla. Bueno, pues seguimos, Luis. Háblanos de la Huesa, que tú quieres decir. Pues la Huesa, bueno, lo primero que tengo que decir es que es un paraje, desde el punto de vista medioambiental, extraordinario. Eso es lo primero. Bueno, de hecho, el Sendero de la Memoria, que, bueno, que se puede ver en la página web del Foro por la Memoria y que está publicado en el libro este, pues resulta que el Sendero de la Memoria tiene unos valores ambientales que cuando viene gente de otras provincias a verlo, y lo digo, pues se sorprende, ¿no? Aquí ha llegado gente de Madrid o del norte y dice, pero esto es Córdoba. Claro, porque, claro, un bosque de quejigos, el hecho, un brío, en fin. Y agua, hay bastantes puntos de agua. Y sí, el barrio ambiental y pasajismo es tremendo. Está muy cerca de Córdoba, porque solamente hay que continuar por la carretera de Santa María de Trasierra, cruzar el puente de los Bosquerones, que en esta época no existía, por eso estaba aislado el barranco, continuar hasta un llano que hay arriba, que es el llano de los Bosquerones, y allí ya se sale un andando y llega. Y, bueno, este barranco, como digo, era el lugar donde se refugiaba durante bastante tiempo, donde se refugiaba el Estado Mayor de la Terceria Agrupación, que eran cinco, como ya he dicho, era Julián Caballero Vaca, era Melchor Ranchal, cuya hija aún vive, Ceferina, y tiene una memoria prodigiosa, era Librado Pérez y Ángel Moreno, más María José Falópez, esos eran los que estaban allí. Melchor Ranchal, el último que se incorpora, ya en el 46, como consecuencia de la caída del Comité Provincial del PC aquí en Córdoba. Bueno, pues, allí hay una familia que los acoge, que es la familia Cobos Reina. La familia Cobos Reina es los padres, tenían un mote cariñoso, se puede decir precisamente que era el tío culón, así es como lo tocaban allí, y sus dos hijos. Bueno, pues, esta gente los ayudaba mucho. Luego había otra familia, que también hemos metido el testimonio en el libro, en la reedición de la hija, que es un testimonio tremendo, que es los dueños, los propietarios, de aquel momento, de la finca de la pastelera. Estos propietarios, la finca es una finca medianita, no es una gran finca, pero está al lado de la huesa. Entonces, estos propietarios, estos no ayudaban directamente a la guerrilla, por eso no les pasó nada. Pero sí, de alguna forma, a través de la familia Cobos Reina, tenían cierto apoyo, le daban ciertas, algunas veces, comidas, en fin, cosas del huerto. Entonces, bueno, ahí estaban bastante bien arropados. Luego hay un tercer protagonista, el Néstor Cabrero, ese también se le acabó la vida, cuando cayó, que fue sacado, maniatado, y luego con muchos años de cárcel, cuando cayó la tercera agrupación, el Estado Mayor, que le suministaba leche, queso, etcétera. Luego había otra familia más, un poco recuerdo, que eran los propietarios, arreglatarios más bien, del cortijo de los Boquerones, que está allí cerca, cuyo hijo, también tenemos el testimonio, muy joven, pues tuvo cierto contacto con la guerrilla, pero simplemente por casualidad, porque iba cazando un día, se lo encontró, tal, y tenemos una entrevista con él estupenda. Bien, pues ese es un poco el escenario. ¿Qué ocurre? Ocurre que en el 47, hay una traición, como es habitual. Hay un guerrillero, Corchete, el nombre popular es Mediometro, porque era muy bajito, Mediometro, como Malapulga, tenemos testimonios de campesinos, que maltratan a los campesinos, cosa infrecuente, porque los guerrilleros tenían prohibido maltratar o robar, pero este, era así. Y entonces este, pues al final, delata al Estado Mayor, al grupo este que acabo de mencionar. Lo delata y se pone de acuerdo con la Guardia Civil, de manera que el 11 de junio del 47, pues ni más ni menos que una compañía entera, 60 hombres de la Guardia Civil, llegan, llegan el día de antes, cogen a todos los campesinos que había alrededor, a todos los rancheros que había cerca, los concentran a la espalda del cortijo, a la espalda del barranco, mejor dicho, a chavales jóvenes requisan mulas, pensando en arrastrar los cadáveres, y, por supuesto, el mismo día 10, van en busca de la familia Coborreina, que son los enlaces, y, y a base de culatazos, bueno, el testimonio no lo, es tan dramático, dice que le destrozan la cara, le destrozan, dice que cuando, los de la pastelera que los ven al salir, dice que iba completamente la cara desfigurada, que no lo reconocían, bueno, pues, en fin, pues ya los Coborreina, pues ya, en fin, dicen donde están, donde duermen los guerrilleros, hay un pozo, allí cerca, donde por la mañana, temprano, porque los guerrilleros, hay un manual guerrillero que era de obligado cumplimiento, entre otras cosas, hay lo mejor vestido posible, y aseado, no iban, y todo lo que había que hacer era la acción de madrugada, de asearse, lavarse, cocinar, con leña seca, porque no, el humo, el humo no, no de la tal y tal, bueno, pues allí cerca, el 11 de junio, de madrugada, comienza el ataque, de la Guardia Civil, una hilera de Guardia Civil, bajan por el barranco tirando bombas de mano, y otra hilera de Guardia Civil los esperan a la salida del barranco, que es la única salida natural, que tiene paredes muy escarpadas, que va a río Guadiato, entonces, conforme van, claro, los guerrilleros huyen, intentan defenderse, pero no había posibilidad, y van cayendo conforme van acercándose a la salida del barranco, los cuerpos caen en hilera, uno más próximo al Guadiato, y los otros ya cerca de la fuente, así mueren, se supone por un tiro en la 100, que Julián Caballero Vacas y María José Faga López, bien él, la mata ella primero, y después se pega en el tiro, o no, Ernesto Caballero sostiene, y lo ponemos en el libro, en una entrevista interesantísima que hemos hecho con él, también dramática, que fue ella la que primero, porque tenía por lo visto Julián Caballero, ya un disparo en el ojo, y después se suicida ella. El caso es que, el once, ese día entero, están, una vez realizada la matanza, los guardias civiles se quedan allí, ¿por qué? Pues porque quieren que la familia Coborreina y Ernesto el Cabrero, les señale dónde tenían los zulos, una especie de túneles, como si, de zulos, que tenía la guerrilla, donde tenía armas, etcétera, entonces están revisando completamente el barranco, lo revisan, hay un filo con el que no dan, una anécdota que me gustaría contar brevemente, porque uno de los testimonios que tenemos es un enlace de Villaviciosa que suministra una máquina de escribir, y bueno, no hay más, es una mujer que nos cuenta eso, y lo ponemos en el libro. Bueno, pues luego, el dueño de la pastelera, como digo, años después, estamos hablando de los 60 ya, un día va cazando, va cazando por ahí por el barranco con dos amigos, tropieza con una cadena, se cae al suelo, dispara el arma, los amigos van, tiran de la cadena, abren un portón, una especie de pequeño zulo, y allí estaba una máquina de escribir, que seguramente sería la que estamos en los contó, una garrafa de aceite, una escopeta y una canana, eso ya en el 60, o sea que con ese zulo no dieron, pero sí dieron con el que había debajo del chozo de las Cobas Reinas, de las familias de apoyo, nos cuentan que muchas veces estuvo allí la Guardia Civil y había algún guerrillero debajo de este sótano que tenía allí tal, y no lo vieron, bueno, el caso es que en la madrugada del 11 de junio del 47, los dueños de la pastelera, el padre y el hermano, pues los sacan, eran muy jóvenes ellos, como de tantos años, y junto con otros campesinos los obligan a cargar los cadáveres, entonces ellos nos cuentan, en el libro también tenemos el relato, de cómo las Guardias Civiles pues se reían a carcajadas, y de la María Josefa López, que la sacaron tirándole de cuerdas con un mulo del barranco, hasta un llanete, donde ya los montaron en los mulos que estaban preparados, dice que se reían diciendo que nunca habían visto una mujer pegar saltos por las alas y por los lenticos como esa, ¿no?, arrancaban muertas, en fin. Y estos dos testimonios que tenemos son obligados a montar el cadáver de María Josefa, de todos, pero ellos recuerdan a María Josefa López, porque dicen que cuando la montan, el pelo, que lo tenía muy largo, tenía como una especie de tensa, se le suelta y se le cae al suelo, y ya va arrastrando, entonces, bueno, ya montan una comitiva muy triste y trágica, y llevan ya los cadáveres a los diferentes pueblos. En Villaviciosa quedan los guerrilleros Melchor Rancher Ríker, Curro de Añora, y Librado Pérez Díaz, José Clavijo, mientras que Ángel Moreno Cabrera, Pincho, lo entierran en Pozo Blanco y lo exponen. Y Julián Caballero y María Josefa López llegan ya el día 12 a Villanueva de Córdoba, el 12 o el 13 de madrugada, ahí no hay mucho, pero en fin, el caso es que el 13 están expuestos ya. El 13 lo exponen públicamente buscando el escarnio y buscando la burla. No lo consiguen, lo exponen en la plaza del pueblo. Nos cuenta Ernesto Caballero y otros testimonios que la gente pasa silenciosa y más bien con pena que otra cosa, solo cuatro farajistas. Y después lo llevan al cementerio, donde quedan tumbados en el suelo y ahí es donde va a verlo Ernesto Caballero y ve a su padre destrozado completamente, a María Josefa López, también medio desnudos con el cráneo abierto, en fin, y él no llora, no lloré, ni yo ni mi madre lloramos porque no queríamos que ningún verdugo nos viera llorar. Y bueno, y así termina, y así termina, pues, en fin, es un poco la tradición del norte de África colonial de, de alguna forma, perseguir a los muertos después de la muerte, o sea, humillarlos después de muertos, ¿no? Ese es el fin de la guerrilla en Córdoba. Después del 47, la guerrilla se descompone con mucha facilidad, los enlaces desaparecen, mucha gente se va a la ciudad, o se va a los pueblos porque no aguantan ya la presión y bueno, y cuando llega el 51, en marzo del 51, el último guerrillero de la zona, Ramos Ramillo, cae, como ya dije antes, en el término municipal de, de Almodóvar, en el, en el, en un paraje que se llama Mesas Altas. Ese es el fin. Bueno, un fin muy trágico, ¿no?, para, para aquella gente tan, tan desprendida porque en definitiva tuvieron que ser muy desprendidos para seguir luchando en la, en la sierra, sin medio, porque, y, sin medio, y a, a la intemperie, y con toda la, hombre, y con toda la, con todo el agravante de que estábamos en el, en el franquismo más duro, más duro, que por cualquier cosa, la gente con muchísimo miedo, todo, todo el mundo tenía mucho miedo, y cuando ellos dieron el paso de estar ahí, fueron de verdad una gente muy, que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y además ellos luchaban por la república, porque está Claudio Romera de, de Adamus, de la zona de Adamus-Villafranca, socialista, la partida de los jubiles, anarquista, esta de, de la huesa comunista, o sea que, pero, pero cuando entraban a un cortijo y ponían la bandera, la bandera que ponían no era ni la comunista, ni la negra, no, era la, se puede decir que fue, y lo dice más de un historiador, que fue la última batalla de la república, la guerrilla fue la última batalla de la república. Sí, una batalla que, que, que estaba predestinada al fracaso, porque con esos medios no se podía, además la represión en aquel tiempo es que era durísimo, y a pesar de que, yo no sé cómo la gente se atrevía a apoyar a todas estas acciones, que las apoyaban, los cabreros, los enlaces, los pastores, cabreros, guardas, algunos guardas también, otros no, otros guardas, pero vamos, sí, hombre, también lo que pasa es que, claro, ahora visto ahora, claro, es evidente que no tenía salida, lo que pasa es que en el 45 era distinto, claro, muchísima gente, incluyendo, más de un franquista, pensaba que aquí se iba a dar la vuelta a la tortilla, hubiese muchos testimonios, llegó a ver guardas civiles que le vendieron pistolas y balas a la guerrilla, bueno, si esto cambia, acuérdate de que te vendió una pistola, o sea, que claro, pero claro, eso a partir del 46 ya desaparece, pero en ese momento pudo ser posible, ellos lo que buscaban realmente era, ya vamos a plantear lo que buscaban, no eran tontos, sabían que aquí ellos no podían con el franquismo, pero sí buscaban crear, como en una zona liberada, como pasó después con la guerrilla colombiana, hizo una pequeña zona liberada, que si entraban los aliados, la república pudiera jurídicamente decir, no, hay un territorio español que todavía es republicano, y facilitar, entonces, ese paso a una democracia de nuevo, ese es el objetivo, bueno, en aquella época, en el 45, pudo ser posible, claro, y además, si de gol hubiera, claro, el pensamiento era que podía ser posible, porque después de haber ganado ya la guerra, los aliados, el segundo paso, pero yo creo que fue más Estados Unidos el que dijo, aquí no pasa nada, y esto hay que, y los ingleses también, y los ingleses, pero sobre todo Estados Unidos ya, ellos ya pensaban en la guerra fría y pensaban que, que Franco podía ser una pieza importante en su, en su labor, ¿no? Sí, 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 bueno, pues, algo más, Luis, que nos quieras contar de, bueno, decir que, que realmente, lo que nos puede aportar la guerrilla ahora, que es una época que ya pasó y que afortunadamente, esperemos jamás vuelva a ocurrir lo que ha parecido, fue bueno, fue ese compromiso y esa capacidad de, de organización por valores que, que eran valores democráticos, insisto, que era ni más ni menos que, que no se luchaba por, digamos, por un régimen comunista ni por una revolución anarquista, se luchaba por restaurar la legalidad republicana, y yo creo que, que, que ese empeño y organizativo y ese compromiso con los valores democráticos sí puede servirnos, hombre, y luego, pues, invitar a, a todas las cordobesas y cordobesas y a que visiten el sendero de la memoria, porque ya digo, hay paneles donde se va explicando un poco todo esto, por ejemplo, la relación con el agua, son cosas curiosas, ¿no? porque en Sierra Molena ahora no hay agua ninguna, pero entonces tampoco había mucha, entonces, ¿cómo salir? La fuente la tenían controlada porque era peligroso, sobre todo en verano, acercarse a un venero, entonces, como iba primero un guerrillero, estaba allí varios días postado, cuando veía que eso podía, tal, en fin, lo que se cuenta un poco en este sendero, que insisto, va de Santa María de Trasierra a Puerto Artáfi y luego llega hasta cerca del Guadiato, pues, en ocho paneles, es la vida cotidiana, así que yo os invito a que os recorráis porque además, incluso en esta época del año, es muy buen sitio para coger, por ejemplo, seta, aunque parezca un poco frívolo después de lo que hemos contado, pero bueno, también, así que, bueno, simplemente eso. Te quería preguntar una cosa que me parece a mí que hablando por teléfono te había hecho mención, era este congreso que se ha celebrado sobre la... Congreso Internacional Un Siglo de Lucha Antifascista, señor. Sobre la huida, sobre la huida, a ver, cuéntanos algo de... porque tú has estado allí, ¿no? Sí, yo he sido presidente del Comité Científico y me ha tocado trabajar con toda la parte, digamos, teórica, para entender las ponencias, las ponencias... Y luego también, hombre, había presencia cordobesa, ha estado Rafael González Requena, director del Grupo Cántico, en la Mesa de Educación y Memoria, Educación, Manolo Moral, que es uno de los autores de este libro, en una mesa sobre las otras desbandadas, muy interesante, porque eso me empeñé yo en meterla, porque es que se habla mucho de las desbandadas de Málaga, porque aquí también tenemos otras desbandadas, aquí desde Palma del Río hasta Damú, miles de personas huyeron, había Nuevo de Córdoba y luego a Albacete y luego a la recta guardia Valencia. Hoy hemos estado hablando, perdón que te corte, hemos estado hablando de la huida que hay desde Posadas, porque en Posadas se hace un... Bueno, Posadas que tenía unos 7.000 habitantes, llegó en aquel momento a juntarse, hablan de casi 20.000 personas, estas que van hacia el norte de la provincia, hacia Villaviciosa, ¿no? Cuando cae a Villaviciosa... Claro, ya tienen que irse a otro sitio. Bueno, sigue tú sobre la desbandada. la desbandada y lo que hemos intentado es, se llama primer concurso internacional, la desbandada, un siglo de lucha antifacista, durado tres días, 28, 29 y 30 de octubre, la verdad, casi un éxito, ha habido 300 personas, y hemos conseguido ponentes de mucha altura, por prexto ni más ni menos, nos costó, pero ha venido, que una magnífica ponencia que se llamó Testigos del Horror, luego Mirta Núñez, de la Comprudencia de Madrid, en Canación Barranquero, de Málaga, muy buena también, Andrés Fernández, de Arqueólogo, sobre la geografía de la desbandada, y luego hemos montado muchas mesas redondas para darle una dimensión social. La cuestión era mezclar lo científico y lo social, entonces había mesas sobre las mujeres en la desbandada, mesas sobre la perspectiva internacional, ha venido gente del sur de Francia, de los campos, porque, claro, mucha gente acabó precisamente después en los campos de exterminio nazi, algunos, y otros los campos franceses, la dimensión internacional, ha habido una mesa, por ejemplo, sobre el movimiento memorialista, cómo se ha ido recuperando la memoria, entonces, pues no, en fin, extenderme más, ha habido en total unas diez mesas, cuatro ponencias, y la verdad es que ha salido bastante bien, ahora la idea es hacer unas actas que se colgarán en la página web de la desbandada, que está a disposición de quien quiera verla, y en esa acta irán todas las intervenciones y la ponencia. Y la ponencia, hubo también una mesa sobre la ley de memoria estatal, en la que estuvo el director general de Madrid, que vino, estuve yo como director general, estuvo una diputada de Madrid de las que ha impulsado esto, y bueno, y alguna persona más que ahora mismo no recuerdo, pero en fin, esa mesa que fue la que cerró el Congreso para analizar la ley estatal de memoria que Martina Velarde, que no recordaba el nombre, Martina Velarde, qué perspectiva para la ley estatal de memoria, cómo puede influir eso precisamente en la desbandada y en otros lugares de Andalucía, yo creo que fue interesante y bueno, pues ese fue el Congreso. Hombre, yo creo que el tema de la desbandada, todo lo que está ahí, el esfuerzo que estáis haciendo todos los años por hacer el recorrido de la desbandada es ya encomiable, es decir, que ya va mucha gente a este recorrido, ¿no? Bueno, en febrero nos veremos otra vez por allí. Sí, sí, va mucha gente, es un éxito. Y ahí el reto, el reto es darle una dimensión internacional a lo que allí ocurrió como un símbolo europeo de lucha antifacista. Esa es un poco la idea. Claro, lo que hemos dicho, se habla mucho de Guernica, sí, pero en Guernica murieron unos cuantos cientos de personas, que fue un drama tremendo, ¿no? Y fue una barbarie. Pero, es que aquí estamos hablando de miles de asesinatos y asesinadas. Fue realmente el primer crimen contra la humanidad, digamos, programado durante varios días del siglo XX, que preludia los crímenes de la Segunda Guerra Mundial. Fue el primero, ¿no? Porque, claro, lo dicen los testimonios de la época, ¿no? El libro de Norman Betune, ¿no? El crimen de la Mala Galmería es absolutamente patético y, bueno, ¿cómo habla de cómo las mujeres y los niños iban siendo bombardeados literalmente por los aviones FIA italianos y por los cruceros Baleares y Canarias de manera que este hombre, Norman Betune, que realmente iba allí con un equipo de transfusión de sangre iba al frente, ¿no? Iba a ayudar, iba al frente, que pensaba que estaba entonces a la altura de Málaga, Motril, pero el frente había ido retrocediendo, estaba ya en Castel de Cerro, que es donde lo fija la decimotercera Brigada Internacional y cuando este hombre y los que iban con él, incluidos bastantes españoles como Batil de Landa, ven lo que está pasando, se olvidan de las transfusiones, se olvidan del frente y dedican las dos ambulancias que llevaban a coger niños y ancianas y niñas y llevarlos a Almería. Entonces, eso es algo que el bien es sobrevenido, ellos no iban a eso, pero hasta qué punto fue su drama, ¿no? Ya, ya. Claro. Bueno, Luis, esto ha sido estupendo, ¿no? Estar aquí contigo y conocer muchas cosas que desconocíamos, ¿no? Que a lo mejor teníamos una idea de hablar, de tal, pero tú nos has traído aquí ya situaciones documentadas de la guerrilla y de la desbandada y del Congreso reciente, ¿no? Y bueno... Os agradezco mucho la invitación. Es encantado. Nosotros sí que te lo agradecemos y será en el programa de la catedral de memoria donde se va a publicar esto, ¿no? Estarás muy atento. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Luis. Gracias a vosotros. Gracias a ti, José Manuel. Gracias a vosotros. Estarás a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Lyme. Gracias.